Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata Lo que tu eres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tu eres es una gata, lo que tu eres es una guata gata De la marquesina te paso a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los chiles y yo nunca me meto en rola, hablan de marima y el pelino no me rola Vivi manco piña a mi no me venda pangola, tengo una chica que amarte a la rola De la marquesina te paso a la discoteca, busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, 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 uva Yo voy a darle guata, uva, 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 guata Guata, guata, gata, te quiere que ella destina Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y digo Vengo fumando, vengo triplando, toma de mi guata Que todo el corillo es el delquilo y grita en guata, gata Uva, uva, guata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tu eres es una guata gata Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tu eres es una guata gata Guata, gata, grita en uva Me gusta mamita como me pide acción Grita en uva, yo te doy guata Me gusta mamita como lo está bailando Tu quieres guata, uva, yo quiero guata Guata, gata, tu quieres mi Sandongueo, yo quiero ya Yaqueteo, tu quieres quencho Y mali, yo quiero bebe Yaqueteo, tu quieres pap Bailoteo, yo quiero tú Sobeteo, tu quieres guata Guata, uva, yo quiero guata Guata, gata, tu quieres mi Sandongueo, yo quiero ya Yaqueteo, tu quieres chencho Y mali, yo quiero bebe Yaqueteo, tu quieres pap Bailoteo, yo quiero tú Sobeteo Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres que es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres que es una guata gata Las mezclas a cargo de DJ Car Nicaragua